Wikipedia es la enciclopedia libre más completa de Internet. Esta se caracteriza por estar abierta para que sean los navegantes quienes la alimenten de contenidos. Es por esto que Wikipedia se convierte en el lugar en donde se reúnen los conocimientos de diferentes culturas. Wikipedia se encuentra en 10 idiomas diferentes. Haga clic en el botón Registrarse o Entrar para empezar a colaborar con Wikipedia. Introduzca un nombre de usuario y una contraseña. Haga clic en Ingresar para continuar. Su sesión habrá sido iniciada. Presione el botón Mi discusión para empezar a crear contenidos. Haga clic en Crear artículo. Escriba el texto del artículo en el espacio designado. Escriba una línea de resumen acerca del artículo. Haga clic en Grabar página para guardar el artículo. Ahora podrá visualizar el artículo. Ahora podrá visualizar el artículo. Ahora, continuemos con la publicación de imágenes en un artículo. Haga clic en el botón Subir archivo para iniciar el proceso. Busque la imagen alojada en su computador. Es importante que lea cada una de las opciones de licencia y seleccione la más acertada. Haga clic en Subir archivo para cargar la imagen en Wikipedia. Ahora, la imagen se encuentra alojada en los servidores de Wikipedia. Ahora, es el momento de introducir la imagen dentro de un artículo. Utilice la herramienta o buscar para ubicar el artículo y haga clic en el botón Ir. Haga clic en Editar para ir al módulo de edición e insertar la imagen. Ubique el punto exacto en donde ubicará la imagen. Haga clic sobre esta herramienta para empezar a incluir la imagen. Reemplace el nombre de la imagen que subí a Wikipedia. Haga clic en Grabar en la página para guardar los cambios. Ahora, podrá observar los cambios realizados. La imagen hará parte del artículo. Como puede ver, Wikipedia es una enciclopedia que, gracias a la contribución de muchas personas, ha logrado ser una de las más importantes fuentes de conocimiento. Pero proponemos a los profesores a que profundicen un poco más en esta herramienta y, por ejemplo, ingresar algunos artículos relacionados con los temas de la clase y completar o corregir detalles erróneos, todo esto basándose en los conocimientos adquiridos en el aula.